Agentes de la Policía Municipal de Progreso detuvieron a dos jóvenes que llevaban droga en el interior de su automóvil. De acuerdo con el parte policíaco, los hechos sucedieron en la calle 25 por 62 y 64 de la colonia Ismael García, alrededor de las 2.30 de la mañana. Lauri, IRF de 18 años y Cristian, ORA de 22, ambos vecinos del puerto, fueron detenidos cuando en un puesto preventivo de revisión vehicular para la detección de vehículos robados, posesión de armas de fuego, posesión de narcóticos y estupefacientes, le pidieron al conductor que detenga su marcha, pues se percataron que circulaba con polarizados no autorizados. Los agentes entrevistaron al conductor del vehículo marca Volkswagen tipo Jetta, color negro, con placas de circulación ZAR5561 del estado de Yucatán, solicitando la documentación correspondiente, indicando que no tenía los papeles, por lo que los agentes procedieron a inmovilizar el vehículo y a revisarlo. Durante la revisión, encontraron en la cajuela un bulto de tela color blanco con seis bolsitas tipo Ziploc transparente con cocaína, un bote con cuatro pastillas psicotrópicas y seis envoltorios de plástico color transparente que en su interior tenía marihuana. Con imágenes e información de David Correa, Notivision.